Bienvenidos a las 10 de Red 10 de videojuegos, como se podrán dar cuenta, yo ya estoy en uno de ellos, si no sabes cual es, pues no te pierdas la siguiente lista que contiene los 10 mejores videojuegos según todos nuestros usuarios de Red 10, comencemos. Para comenzar el conteo, comencemos con Grand Theft Auto, un videojuego que trata acerca de la vida de los criminales, que además lo padre es que está basado en ciudades reales como Londres, Colombia, Honduras y también otras vaticias como Bite City o Liberty City. Lo más importante es que este juego fue muy polémico y lo sigue siendo, ya que trata acerca de temas como sexo, drogas, alcohol, cosas que no son muy aptas para menores. ¿Qué tal mi superpoder, eh? Pues este juego era de mis favoritos cuando estaba chiquita, porque era la típica que le picaba a todos los botones y me salían diferentes tipos de poderes que no sabe ni cómo, que de hecho este juego es el pionero en hacer este tipo de cosas en el que podías mezclar más de un botón para sacar distintos tipos de poderes. Además, en la segunda parte que sacaron también fue de los pioneros en los que podías escoger diferentes tipos de luchadores y no solamente a los dos principales. Celia, yo creo que es uno de los videojuegos más viejos. Yo recuerdo que estaba chiquitita a mi hermano jugar este videojuego que obviamente ha cambiado mucho, los gráficos, la historia ya es un poquito más dramática, que trata acerca de un guerrero llamado Link, ese del sombrerito verde, que hace de todo tipo de cosas, resuelve acertijos para rescatar a la princesa Zelda del malvado Ganondorf. En la actualidad va a ser el lanzamiento próximamente de una versión nueva para todos los Nintendos portátiles de DS, que se llama Legend of Zelda Spirit Tracks. Si tú eres un fanático, no te lo puedes perder. Guitar Hero es sin duda mi favorito, me encanta, es divertidísimo jugarlo porque es muy interactivo. De hecho fue el primero de este tipo de videojuegos para todos aquellos músicos frustrados como yo, que les encantan los instrumentos, estar aquí tratando de tocar la guitarra. Al principio es medio dificilón, pero bueno, luego le vas agarrando la onda. Este juego ha sido tan popular a nivel mundial que incluso la versión 3, el Guitar Hero 3, hasta ha vendido más de mil millones de dólares en ventas. ¿Cómo la ven? Es por eso que está aquí en el número 7 de las 10 de Reti. Y en el número 6 tenemos a Golden Axe. Este videojuego que está basado en la época medieval, en la que obviamente tiene por ahí una onda más fantástica, ¿verdad? No es como tan medieval, es un videojuego. Pero hay un malvado por ahí llamado Death Aider, que se hace la vida imposible a todos los ciudadanos de una ciudad llamada Yuridia, Sí, como escucharon, como aquella cantante que conocemos, en la que llegan obviamente tres héroes. Tú puedes buscar entre uno de ellos para poder luchar así contra el mar y restaurar el orden en esta ciudad. 5. Kings of Fighters. Este videojuego fue creado por la empresa de SNK, que también ya ha creado otro tipo de videojuegos de pelea, en la que podemos ver un torneo que reúne a los mejores jugadores, incluso de otros videojuegos que ellos mismos han creado, como el de Art of Fighting o el Fatal Fury. Podemos ver a esos personajes enfrentarse entre sí para saber quién es el mejor de todos. 5. Resident Evil. Para todos aquellos fanáticos de los zombies y la sangre y todo ese tipo de estrés, no puede faltar este videojuego en esta lista, que es considerado como el primerito catalogado como horror y supervivencia. A mí me ponía los pelos de punta, yo cuando mis hermanos lo jugaban, tenía que esconderme, sentía que los zombies y los perros me estaban persiguiendo a mí, hasta pesadillas llega a tener, imagínense. 6. Resident Evil. Hemos llegado al top 3 y obviamente no podía faltar este monito amarillito, a ver cuál estoy hablando. Obviamente es Pac-Man, este que es como yo creo que el abuelito de todos los videojuegos, salió en el 80, imagínense, ni yo había nacido. Además, algo curioso es que a su creador se le ocurrió cuando fue a comer pizza con sus amigos. Le quitó un pedazo la pizza y vio esta formita y se le hizo tan chistoso así como que el monito que come todo. De hecho, su nombre original en japonés es Paku Paku, que significa comer. Sin embargo, ya a la hora de que lo trajeron para acá y con el idioma y todo eso, se podía malinterpretar y es por eso que le cambiaron el nombre a Pac-Man. Yo creo que es tan popular ahora que cualquiera, por lo menos una vez en su vida, lo ha jugado. Tenemos el famosísimo juego de Halo, que es todo un boom en esta época. Todo mundo, todos los chavitos lo están jugando, yo no me incluyo porque la verdad no sé nada. Pero bueno, trata acerca de este cibersoldado acá, todo padrote, todo grandote, que tiene una armadura tecnológica acá, que se llama Master Chief y va junto con su compañera Cortana en la lucha contra los alienígenas. ¿Qué tal, eh? Vamos a ver. Acabó la vida de muchos, yo entre ellos, hasta mi mamá llegó a jugarlo. Y bueno, pues antes de despedirme, quiero decirles un dato curioso. ¿Sabían que la primera vez que apareció en pantalla, o más bien en videojuego, era en el juego de Donkey Kong y se llamaba Jumpman? Y además no era plomero, era carpintero. Aunque yo creo que al final le gustaron más los tubitos esos que le llevaban a los mundos fantásticos. ¿Ustedes qué creen? Ya me cacharon aquí haciendo puntos como Mario Bros. Pero bueno, ya es momento de despedirnos. Hemos llegado al final de esta cápsula de las 10 de Red 10 de videojuegos. Espero que les haya gustado. Y muchas felicidades a todos los ganadores. Si tú también quieres participar y ser un ganador, ¿qué estás esperando? Sube tu propuesta. La siguiente semana es de series de televisión. Tienes hasta el viernes a las 5 de la tarde para subir tus propuestas y para votar por tus favoritas del sábado al lunes a las 5 de la tarde. No te quedes fuera. Nos vemos la siguiente semana aquí en Retiesteve. Y bueno, yo me quedo aquí haciendo más puntos. ¡Au! Yo creo que ya se acabaron. Bueno, hasta la próxima.